Bueno, a ver Carlos, ¿cómo es la historia de Aldocibi y las novedades del mercado de pases? Las novedades del mercado de pases de Aldocibi, que aprovechemos a decir, fue demandado en las últimas horas por Racing de Valcarce que exige que pague el 4.5% de los derechos de formación de Telechea. En cuanto al plantel, hay varias novedades. Las más importantes, hoy por hoy, pasan por Chávez y por Emiliano Amor. Cristian Chávez, el representante Eduardo Roseto, aseguró que si llega una oferta, no se queda. No se queda. Si llega una oferta, no se queda. Si la misma no se hace presente, va a cumplir su contrato un año más, que es lo que le queda. ¿En qué quedó lo de Central? Central, me dicen desde Rosario, es tema terminado. En Central, bajaron la persiana y dijeron, basta de Chávez. Tema de Emiliano Amor. Pero pará, ¿lo de Chávez tiene que ver con que hay otras prioridades o con que no se puede seducir al club NIA, Aldocibi, o no se puede competir, obviamente, con ofertas del exterior? Con que no se puede competir con ofertas del exterior. Me parece que, además, desde el lado de Chávez, no están conformes con lo que le ofrecieron a Aldocibi, que fue un aumento del contrato, pero ellos pretendían un poco más, cosa que no se pudo dar. Por eso también, el hecho de que si llega a venir una oferta más interesante, seguramente Cristian Chávez deje de ser jugador de Aldocibi. ¿Y otros jugadores? Y otros jugadores están, por ejemplo, Emiliano Amor. ¿Qué pasa con Emiliano Amor? Que terminó siendo titular indiscutido de este equipo. Yo te diría, mirá de reojo algunas alternativas para el puesto, porque hablé con su representante ayer, con Tomás Budel, y que le agradezco, por supuesto, la gentileza, y me dijo que debe volver en junio a Vélez. Aún no recibieron una propuesta de Aldocibi, sin embargo, tienen la intención de emigrar. Obviamente, Europa figura como destino preferencial en la búsqueda de nuevos horizontes. El tema es esto de multiplicar el peso a través de la moneda extranjera. Cuando vos, con el exterior no se puede competir con ningún país. Ya vos multiplicás por 46, es impensado a esta altura poder... Fíjate vos lo que me decías de Chávez, que podría haber renegociado una mejora en su salario, pero ¿cuánto? ¿Cuánto más puede pagarle a Aldocibi para decirle no, quedate? El que sí rechazó dos ofertas, me dijo su representante también del exterior, fue Fabián Asman. Fabián Asman es cierto, me reconoció que no tuvo la continuidad que el puesto de arquero necesita, pero está muy cómodo. Tiene contrato hasta diciembre, y en enero de este año renovaron por un año más. ¿De Pizano se sabe algo? De Pizano de momento no hay novedades. No, de Pizano de momento no hay novedades. Dicen los rumores, que yo no me dio por eso, siempre me perjudieron la información, pero me comentaron que su nombre habría sonado en España, particularmente en dos clubes de primera división y tres de la segunda división de España. Uno de los interesados podría ser el Eibar. La semana que viene vamos a... ya llega el momento que lo podríamos molestar, ¿no? A Gustavo Álvarez, lo molestamos tantas veces. Ahora ya la semana que viene es momento, ya le dimos demasiadas vacaciones a Gustavo. Porque, para ver, para ver en dónde está parado, dónde está parado Aldocibi, porque si vos me decís, che, Asman no sería grave, no, ni siquiera es el arquero titular, pero se te va amor, no sabés qué va a pasar con Miloc, no sabés qué va a pasar con Chávez, no sabés qué va a pasar con Villalba, no sabés qué va a pasar con Videla, no sabés qué va a pasar con Castillón. Pizano no asegura que va a continuar. ¡Epa, eh! Asman puntualmente te completa la información, rechazaron ofertas del exterior cuando pregunté de dónde eran las ofertas, me dijeron de Grecia y de Turquía.